El baile no lo corta la parada del bus Otra semana más parecen ya 10 años luz Entre distancia y tiempo me han hecho una cruz Dina pa' la hoguera del invierno Corazón de fuego, ascendente de viento Esta vez la luna quiere vernos juntos Y fueron felices para siempre, tres puntos Mi padre de pequeño me llevó al mirador Pasaron muchos años y ahora que soy mayor En ese mismo sitio nos vimos tú y yo Cosa del destino, no sé, dímelo Mi problema soy yo, no confiado jamás No le temo al dolor, prefiero la verdad El anillo de jugar los pasos de este pap Que corta la eternidad Háblale a tu amiga de mí, a tu madre de mí Que lo sepan por ti, yo me encargo de que bailes por mí De escribirte for free, de que no tenga fin De verte feliz, lo tengo en mi mano Se me escapa entre mis dedos, el reloj daré una forma Aparte del humano, voy a hacer que el tiempo se detenga Si nos vemos, no quiero perderte raro Mi corazón enterrado Ves de haberlo saco y la cicalo Me preparo para cuando llegue, llevo una semana Esperando el jueves pa' tocarte el pelo Mientras vemos pelis, alzamos el vuelo Somos cuerpo y feliz, dos pastillas azules Y seguimos en Matrix, encajamos perfecto Somos pieza de Tetris Warcraft